Y bienvenidos aquí a la cocina de Telemedellín, seguimos en mi parque por supuesto y tenemos muchos más invitados, tenemos invitados emprendedores que nos encanta tenerlos aquí porque todos traen por detrás una historia súper bonita para compartir con todos nosotros y que cojamos entonces también nosotros coraje y saquemos adelante nuestras ideas. Nos acompaña hoy Andrea Marinho, ella tiene un emprendimiento muy bonito, ¿cómo estás Andrea? Hola Karina, muy bien y tú, muchas gracias. Excelente, contanos en qué consiste ese emprendimiento tuyo. Bueno, es una repostería que empezó por lo llevo en la sangre. Mis papás siempre han trabajado la pastelería, ellos tienen una pastelería en Caldas que se llama Pastelería Diana y de ahí ha surgido todo porque así empezó mi emprendimiento vendiendo cajitas de pasteles y luego me perfeccioné y ya voy en la repostería. Bueno, me contabas también que sos arquitecta, entonces yo creo que también es habilidad por hacer este tipo de trabajo que es tan manual como el de las galletas, el de los chocolates y qué rico que nos estés acompañando. Para hoy nos trajiste unas galletitas, ¿cierto? Sí, hoy vamos a hacer unas galletitas decoradas del Día de la Madre porque ya viene esta fecha que es súper especial y súper importante para todos. Listo, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que si no tienen todavía ideas para regalarle a las mamás que hay alrededor de ustedes tengan en cuenta entonces estas galletitas que a todos yo creo que nos gustan. 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de harina todo uso, 120 gramos de fécula de maíz, 60 gramos de azúcar 3X y cubierta de chocolate blanco para decorar. Muy fácil, cuatro ingredientes principales, mantequilla, harina, fécula y azúcar. Sí, es una receta súper fácil. Además de todo, me gusta Andrea porque es muy económica y cuando de pronto somos muy querendones, muy detallistas y queremos de pronto hacerle una atención a las mamás que hay alrededor nuestro, esto sale súper bien. Súper bien, sí. Además que es muy rendidor. Y todos la pueden hacer en casa. Listo, entonces tú me dirás por qué vamos a comenzar. Bueno, podemos comenzar mezclando todos los ingredientes. Acá tenemos el azúcar 3X. Si quieres me puedes ayudar. Por aquí la fécula, ¿cierto? La fécula. Todo debidamente pesadito. Aquí tenemos la harina. Y la mantequilla. Y mantequilla, esa mantequilla la tenemos a temperatura ambiente. La mantequilla es muy importante tenerla fría. ¿Fría de nevera? Sí, fría. Y acá simplemente vamos a mezclar. Vamos a integrar todo. Veo que no tenés ahí huevito. No, nada. Es que es una receta muy sencilla, muy fácil. Todos la pueden hacer en casa. Y es súper rápida. Pues yo sí creo. Además que me gusta porque, por ejemplo, un truquito que yo siempre tengo cuando hago las recetas así como de galletas, de alfajores, es siempre incluir un poquito de fécula. Así las recetas originales, pues ya que casi todos recurrimos a las redes sociales, a YouTube, para de pronto inspirarnos. A veces que dice harina de almendras, de coco, bueno, de lo que sea, harina de trigo, uno de todas formas le echa un poquito de fécula y eso queda como muy desmoronadito. Exactamente, se deshace en la boca. Queda como tipo alfajor. Qué rico. Bueno, y veo que estás como integrando y no pues como amasando, estirando ni nada. No, simplemente vamos a integrar, a integrar y ya la masita queda listica. Listo. De pronto no sé si se vale ahí echarle como ralladura de limón, de pronto arandanos. Sí, le pueden agregar café. Ay, café delicioso, chispitas de chocolate. Cocoa, ya es la creatividad de cada persona. Ah, esta recetica es muy versátil. Bueno, y con esa cantidad que nos trajiste y con estos moldecitos que tenemos aquí, más o menos cuántas galletas crees que nos van a salir? Salen más o menos 40 galletas. 40 galletas, incluso para los emprendedores que nos están viendo, tomen inspiración. Acá todos venimos a compartir el conocimiento y qué rico que uno se ahorre tiempo pues ahí de pronto haciendo un montón de masa y también de recursos pues porque si se pone uno de pronto a hacer mucha masa y se le desperdicia producto. Sí, eso pasa mucho al principio cuando uno está empezando. Cuando uno está perfeccionando recetas. Listo, acá ya vamos teniendo lista la masita. Bueno, y queda como una arcilla, como una plastilina. Es súper fácil de manejar. Bueno, y se me ocurre una duda con lo que estábamos hablando. Si de pronto hago mucha mezcla y me queda mucha, ¿yo la puedo refrigerar, la puedo congelar? Claro que sí, pueden comprar papel parafinado y es muy importante guardarla estirada. Ah, ¿sí? Sí, estirada y en la nebira. Ah, bueno, qué buen dato nos has dado. Listo, acá ya tenemos la masita. Bueno. Queda muy fácil de manejar. Ahora vamos a estirarla. Yo uso este rodillito, la medida ideal es de 6 milímetros para que las galletitas queden de un grosor. Y este rodillo de nieve, que me gusta mucho, porque es que, por ejemplo, incluso el que yo uso es el tradicional panadero. Y este, si vemos, acá tiene como unas pestañitas que son lo que nos da el grosor que queremos. Me imagino que esto, no sé si es intercambiable o... Sí, viene de 3 milímetros, de 2 milímetros, de 10, esa herramienta es súper útil y ahorra mucho tiempo. Yo por lo menos no la conocía. ¿Puedo estirar yo? Claro que sí. Bueno, Eva, ahí que estás alistando papel parafinado. Sí. ¿El truco es de pronto que el ladito suavecito quede para algún lado o eso es indiferente? Sí, el brillantico. Para el lado de la masa. Listo. Y no hay necesidad... Ay, cuapucha, esto está súper, súper, súper suavecito. Debe ser por las luces, ¿cierto? Sí. A ver. A ver. Ah, no, pero este rodillo es una maravilla. Sí. Queda toda uniforme. Ah, bueno, y te estaba diciendo que no hay necesidad entonces ni de enharinar ni de engrasar el papel. No. Lo único que les recomiendo es que en este paso la pueden refrigerar siquiera unos cinco minuticos para que sea más fácil despegarla. Desmoldar, ya. Pero entonces ya acá simplemente pasamos, podemos cortar las dos. A cortar. Oíme, pero este rodillo es un descubrimiento, de verdad. Me gustó mucho. De pronto por acá sale otra. Listo. Y el papel parafinado, mira, que ayuda mucho a que se despegue súper fácil. Ay, súper. Bueno, y uso este tapetico microperforado que ayuda a que la galleta no se me infle por debajo. Ese es como de silicona, ¿cierto? Sí, es de silicona. Y no hay que tampoco engrasarlo, nada. No, nada. Entonces ahí tenemos la lata del horno encima, nuestro tapetico microperforado. Microperforado. Y ahí vamos poniendo entonces las galleticas. Listo. Pero sí creo que es buena idea darle como lo que sí es el toquecito de refrigeración. Sí. Porque sí, por ejemplo, acá con el ambiente que tenemos de tantas luces, ahí mismo, claro, como es mantequilla pura, se siente demasiado suave y como que se deforma la formita que le estamos dando con el molde. Y otro truquito que les voy a dar, es muy bueno que no la manipulen tanto con la mano, sino que la manipulen con el papel parafinado cuando vayan a volver a estirar. Listo. Listo, querida. Hay unas listicas. Listo. Ella nos adelantó trabajo porque pues acá no tenemos tanto tiempo. Contanos cuánto tiempo se llevan las galletitas a horneo. Se puede poner de 160 a 180 grados. Centígrados. Centígrados, sí, dependiendo la temperatura del horno, pues porque hay hornos muy potentes. Yo lo uso en 160 y solamente 10 minuticos. ¿10 minuticos? Estas están listas. Y listos. Y nos damos cuenta cuando ya estén doraditas por el borde. Sí, porque yo creo que inicialmente ya son como muy suavecitas. Con el paso como de la temperatura, que ya se va atemperando, ya es que cogen como la crugencia. Sí. Si se dice así, bueno. Crugencia, aunque estas quedan muy blanditas, estas se deshacen en la boca. Ya cuando ven este bordecito. Este bordecito es que ya están listas. Y mira el microperforado lo que hace. Quedan súper lisitas por debajo. Listo. Y esta la vamos a decorar entonces para el día de la madre. Contanos entonces qué procedimiento vamos a hacer acá. Bueno, venden cobertura de chocolate que también es súper fácil de encontrar y de manipular. Simplemente se lleva al horno ya 30 segundos. Al microondas. Sí, al microondas. 30 segundos y ya el chocolate queda listico. Venden muchísimos moldes y se lleva al congelador. A mí me parece súper importante ese truco que nos estás dando de los 30 segundos porque uno a veces llega y de confiado uno dice, ah, no, esto a los 30 no estuvo, la próxima le voy a poner un minuto y resulta que se quema. Se quema. Y el chocolate bien caro para uno estarlo quemando. Si no tienen horno microondas, al baño María. Ah, bueno, también. Al baño María y ya. Y yo creo que con el baño María hay menos riesgo de que se queme, pero sí es como no estar más pendiente ahí. Más pendiente, sí. Bueno, ya luego de que las tenemos así, ya yo las traje listicas. Ay, miren qué lindas las galletitas del día de la madre. Esto simplemente es cobertura de chocolate blanco con colorante para chocolate. Los colorantes deben de ser liposolubles. O sea que sean grasositos. Grasositos y ya cada uno la decora como a su creatividad. Y veo que tienen como lo que nosotros llamamos escarcho, mire, esa también es comestible. Comestible, claro que sí. Todo es comestible, el matizante, las grajeas y la mire. Súper, súper bonito. Andrea, contanos qué más tenés para el Día de la Madre, qué más productos tenés para el resto del año, porque esto está de verdad que muy bonito. Claro que sí. Manejo también tortas, las tradicionales redondas para todo tipo de ocasión. También manejo en forma de letra y de número, que se llama Letter K y Number K. Ahí vamos aprendiendo. Sí, todo lo de mesa de dulces y detalles de chocolates. Listo, recordanos tus redes sociales, ahí todos vamos visitando entonces para que nos vamos antojando y vamos haciendo los pedidos. De pronto, no sé, ahorita dijiste que tus papás empezaron en Caldas, no sé qué, seguís allá. Sí, yo sigo allá también, yo también trabajo allá con mis papás. No, bueno, ahora sí, contanos las redes sociales. Arroba love.reposteria.co. Listo, ahí tienen pues entonces esta buena idea para el detalle de Día de Madres, para que se antojen, para que las hagan, para que nos cuenten, se toman foticos, nos etiquetan, etiquetan Andrea, obviamente, arroba love.reposteria.co y a nosotros con arroba telemedellín, numeral a la carta y numeral mi parque. Los invito entonces a que sigan conectados aquí de nuestro programa Mi Parque, porque tenemos muchos más invitados hoy miércoles y pues yo me voy a probar esta delicia. ¿Quién quiere galletitas? ¿Quién quiere galletitas?